Una locura, no me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente, fui cómplice de un acto indecente La más divina, delítera, mami a lo tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado, sigo una tiki y nos quedamos pegados Antes estaba triste y solo down, down, pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo?